Bienvenidos a su sección Videonegocios. En esta ocasión estaremos hablando con el presidente de AES El Salvador Abraham Bichara Handal sobre la responsabilidad social de la empresa en el país. Bienvenido. Muchas gracias Rosabra, muy buenos días, un gusto estar con usted y con la gente del diario digital Contrapunto y es un placer compartir un poco la experiencia de AES El Salvador en nuestro diario que hacer, no solo con el propósito de brindar energía eléctrica en el país, sino que también conversar un poquito de nuestras actividades de responsabilidad social empresarial. Para iniciar, quisiera que nos comentara un poco sobre lo que la empresa, ¿verdad? Desde cuándo está en el país, cuál es el compromiso que tiene con El Salvador. Como no, AES El Salvador es una empresa que está conformada por cuatro compañías distribuidoras eléctricas, las cuales son CAES, CLESA, EO y DEUSEN y también tenemos una pequeña empresa generadora que está instalada en el relleno sanitario de ANJAPA y le llamamos ANJAPA. Esta generadora toma el gas metano del relleno sanitario y produce energía limpia. Un poquito más adelante vamos a hablar al respecto. AES llega al país en el año 1998 cuando adquiere la participación accionaria mayoritaria en AES CLESA y posteriormente en el año 2000 compra la compañía de electricidad de Caracas en Venezuela que era la propietaria de las distribuidoras mayoritaria de las distribuidoras CAES, EO y DEUSEN y de esa manera comenzando en el año 98 y consolidándose en el 2000 ya llevamos 16 años de operaciones en el país y pues la planta AES NEJAPA que la mencioné que es más reciente comenzó ahí por el año 2010 su construcción. En esencia nos dedicamos a distribuir energía eléctrica principalmente cubrimos aproximadamente el 80% del territorio nacional y servimos aproximadamente el 70% del mercado de distribución de energía eléctrica en El Salvador. ¿Cuántas distribuidoras están? Son cuatro las de nuestro grupo pero también está una distribuidora de importante tamaño que es la empresa del sur la cual recientemente fue adquirida su participación mayoritaria por empresas públicas de Medellín y existen también dos o tres pequeñas distribuidoras que se dedican a segmentos muy específicos. En total somos ocho distribuidoras las que operamos en el territorio nacional. Ok, ya entrando en los programas sociales empresariales que ustedes tienen, ¿cuáles serían los más importantes? Bueno, en AES El Salvador hemos sido bastante consistente a través del tiempo y hemos identificado tres grandes rubros en los que nos enfocamos principalmente aunque no quiere decir que exclusivamente. Pero los aspectos donde mayor ponemos énfasis y nuestros recursos son estos tres. Lo que llamamos nosotros AES Energía Rural, AES Educación y AES Ambiente. ¿En qué consiste el primero? Energía Rural pues su nombre casi lo revela, ¿no? Nos dedicamos a tratar de desarrollar, a electrificar todo el territorio que nosotros servimos con la aspiración que en algún momento en El Salvador el 100% de los habitantes puedan gozar del servicio eléctrico. Hoy por hoy andamos en niveles del orden del 92% todavía, lo cual es un porcentaje bastante elevado en comparación a los restos, al resto de países de Centroamérica, pero todavía hay una tarea pendiente por hacer y poco a poco la venimos a hacer. ¿Cuántas personas se han beneficiado con este programa? Bueno, este programa, si nos remontamos al año 2000, cuando ya fuimos las cuatro distribuidoras que ahora conforman el grupo, a partir del año 2000 hasta el presente, son aproximadamente 70 mil familias en las zonas rurales que se les ha llevado energía eléctrica. Y esto lo hemos hecho en dos grandes bloques. Un bloque que se construyó entre el año 2009 y 2012, hecho en conjunto en una alianza público-privada con Fomilenio, mediante el cual construimos aproximadamente 1,495 kilómetros de redes de distribución nuevas y conectamos 36 mil nuevos usuarios en 94 municipios. Esto tuvo un costo aproximado del orden de 32 millones de dólares, de los cuales nuestra empresa aportó 4.7 millones de dólares y el Fomilenio el 85% de ese monto. Eso hablando Fomilenio. Pero también desde un principio, en el año 2000, y gracias a la forma de trabajar que hemos tenido con el FINET y con las alcaldías, hemos conectado aproximadamente 35 mil 600 familias a lo largo de todos estos años. Esto se ha hecho en aproximadamente 500 proyectos de electrificación rural, en los cuales la empresa también aporta aproximadamente un 15% del costo del proyecto y se queda obviamente con la obligación de operar y mantener todas estas redes eléctricas. ¿La inversión que hicieron en ese punto? Esos montos semejantes que rondan alrededor 4 y medio millones de dólares en toda esa más de una década. Si lo sumamos, pues andaríamos en valores de entre 9 y medio millones de dólares que se han aportado como contribución para complementar los costos necesarios de llevarle la energía a estos 30 y estas 70 mil familias que son exclusivamente de áreas rurales. Eso no quiere decir que se ha venido llevando energía a las gentes o desarrollos urbanísticos que se han venido dando en las ciudades, en las zonas urbanas o urbanizadas y en las grandes ciudades cosmopolitas del Salvador. ¿Qué otros beneficios han tenido las personas que han podido recibir este? Bueno, esto es bien interesante y ya se empieza a mezclar con lo que llamamos AES educación. No solo es llevar la energía, sino que también enseñarle a las personas los riesgos y peligros que conlleva tener electricidad, como también los cuidados que hay que tener para su uso eficiente, no malgastarla, que la gente conozca los elementos de su factura, los componentes e inclusive consejos de ahorro y de consumo para que puedan conservar el subsidio que el gobierno nacional brinda a aquellos consumidores que, vamos a, redundante, que consumen menos de 200 y de 100 kilovatios hora en el mes. El gobierno nacional brinda un porcentaje importantemente apreciable y si los usuarios no saben cómo consumirlo o no toman cuidado de hacerlo, estos pierden el subsidio y luego enfrentan una sorpresa con una factura que eventualmente no pueden manejar. Para esto tenemos brigadas con nuestro personal en AES educación, no solo personal interno que lo hace de manera voluntaria, sino que también con instituciones como empresarios juveniles, como los Boy Scouts, que en algún momento nos han apoyado, o con gente de universidades, que a cambio de horas sociales nos han apoyado en brindar este tipo de capacitación y es de manera interactiva, se lleva, hay de varias formas, ¿no? Hay material didáctico que se entrega a los niños en las escuelas, se les lleva a través de dibujos animados en televisión, inclusive con títeres, para que los niños desde pequeños vayan conociendo principalmente los riesgos y peligros. Recordemos que nuestra gente se es muy inquieta, nuestros niños traviesos y todos los tendidos, el 99% de los tendidos eléctricos del Salvador son aéreos y en las zonas rurales pues pasan en las orillas de los caminos y los árboles frutales, los niños tienden a acercarse a querer cortar frutas y entonces se prestan accidentes. Ahora, esto no solo es con los niños, también dirigido a población adulta y extensivo a personal de otras empresas como los que prestan televisión por cable, para que los técnicos y operadores de estas compañías conozcan de los riesgos y peligros las distancias a las cuales se puede aproximar. De igual manera, las personas que trabajan en la industria de la construcción son sujetos de estas capacitaciones. Parte de la educación, la energía también se mueve bastante con respecto al medio ambiente. ¿Qué programa tienen para este tema? Bueno, en medio ambiente tenemos, y ese es el tercer programa, como tú bien lo dices, tú bien lo dices, Rosabra, tenemos el programa o el capítulo que le llamamos Recicla, el cual consiste en que a través de campañas propias internas y externas, nuestras más de 20 sucursales que tenemos en todo el país, oficinas comerciales y centros técnicos, los hemos convertido en una especie de depósito para que el público pueda depositar, valga la redundancia, papel que ya ha desechado para propósito de ser reciclado. Hemos captado ya más de 200 mil libras de papel, este papel lo hemos vendido y el producto de su venta se le ha entregado de manera íntegra a Salvanatura, con lo cual Salvanatura ha hecho las coordinaciones necesarias para adoptar a nombre de todos los que contribuimos a este programa y proteger ya un total de 1.300 hectáreas de terreno, lo cual es interesante, es importante y es una labor de coordinación que trae beneficios a toda la población. Estas 1.300 hectáreas están ubicadas y son identificables en el Parque del Imposible, en el Parque Nacional del Imposible y también en el Parque Nacional Los Volcanes. Esto es una reserva forestal muy importante que bueno, si todas las empresas nos pudiésemos de acuerdo, podríamos darle mayor alcance y preservar nuestras reservas forestales. Y el último tema que quiero abordar sobre responsabilidad social en el área de ambiente es con nuestra planta de AES Nejapa, tal cual mencioné en el relleno sanitario que está acá en Nejapa, que es propia de Mides, nosotros hemos adquirido los derechos de, sobre el gas metano que ahí se produce, lo colectamos y evitamos que este salga a la atmósfera y anualmente evitamos que se tiren a la atmósfera aproximadamente 200 mil toneladas de gas de dióxido de carbono. En lugar de soltarlo a la atmósfera, lo quemamos y con eso producimos energía eléctrica que aproximadamente ilumina a 13, entre 13 y 15 mil familias en la zona. Entonces le estamos dando un mejor uso a la basura, estamos evitando contaminación y estamos llevando energía y progreso a las comunidades del sector. ¿Este beneficio sólo para Nejapa? Para los alrededores, Nejapa y sus alrededores. Evidentemente esa energía es utilizada y se cobra a los usuarios tal cual, pero es en retribución a las inversiones necesarias para tener esa planta operando. Para ir finalizando, si me comenta algunos proyectos que tengan a futuro. Bueno, sí, en efecto estamos en la ejecución de nuestro plan de inversiones anual con nuestras distribuidoras, aproximadamente en este quinquenio comprendido entre 2013 y 2017, ambos años incluidos, andaremos en promedio de 30 millones de dólares de inversión anuales, es decir, aproximadamente 150 millones en el quinquenio, renovando redes, extendiendo redes, obviamente dependiendo del crecimiento de la demanda, incrementando el mantenimiento, interesante porque con los requerimientos de la autoridad regulatoria, en este caso CIGET, hemos tenido que ampliar para mejorar la capacidad, la calidad del servicio, ampliar nuestros trabajos de mantenimiento y de atención de fallas, con lo cual nos vimos en la necesidad de contratar 350 nuevos técnicos, hubo que entrenarlos, invertimos aproximadamente 350 mil dólares en su entrenamiento, para incrementar significativamente nuestras actividades de mantenimiento y operación en la red, a los fines de mejorar la calidad de servicio de nuestros usuarios, pero eso es el deber ser. Por el otro lado, desde AESNEJAPA, estamos invirtiendo, si todos los permisos nos salen bien, estamos en este momento de permisología, vamos a construir la primer planta solar de energía distribuida, que le llamamos nosotros, consistente en una planta generadora ubicada en el municipio de Moncagua, que tendrá una capacidad de 2.5 megavatios. Si podemos ejecutar con éxito ese proyecto, esto perfectamente lo podríamos multiplicar en diferentes, o replicar en diferentes localidades del país, ayudando así a diversificar la matriz energética, acorde a las políticas del gobierno salvadoreño. Bueno, ingeniero, se nos ha acabado el tiempo, le agradecemos por su tiempo. Muchísimas gracias y bueno, estamos a la orden. Damos también gracias a nuestros cibernautas, los esperamos la siguiente emisión. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.